Aquí te traigo tu regalo de navidad 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 A nombre de nuestros patrocinantes Inversiones Ofi Papel Con todo en artículos escolares y oficina DJ Ramón Ortega El panita de todos Pollos Víctor El mejor pollo asado Frigorífico Alejandro Venta de charcutería y víveres Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga rosas y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Comercializadora Mi Sensación Carpio Yo causo esa sensación Hiperfruterías El Algarrobo Atendida por el gran Luma Camargo Tazca Miami Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga rosas y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga rosas y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Donde se cojan con la mano las estrellas Suministros caires en Caicara del Orinoco Con todo en repuestos para vehículos Fotogalú El Machito Último grito del Panaculi Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga rosas y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga rosas y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Donde se cojan con el ruido de la mar El alcohol Tiene propiedades curativas Que no las tiene más nadie Si no me dan de beber Voy a botar la comida Porque yo sin la bebida No tengo ningún placer Si no me dan de beber Voy a botar la comida Porque yo sin la bebida No tengo ningún placer Aquí está Dijenta Mátame al alcohol Que el amor no pudo Inversiones Inversiones Off y Papel Con todo en artículos escolares y oficina DJ Ramón Ortega El panita de todo Pollos Victor El mejor pollo asado Trigorífico Alejandro Si no me dan de beber Voy a botar la comida Porque yo sin la bebida No tengo ningún placer Si no me dan de beber Voy a botar la comida Porque yo sin la bebida No tengo ningún placer Ya no me dan de beber No tengo placer No hay Comercializadora de sensación Carpio Yo causo esa sensación Hiperfruterías El Algarrobo Atendido por el gran Luma Camargo Tasca Miami Un año que pasa Y un año que vendrá Lleno de alegría y de prosperidad Un año que pasa Y un año que vendrá Lleno de alegría y de prosperidad Hay tantos trabajas Como yo Y no tengo nada Como tú Hay tantos trabajas Como yo Y no tengo nada Hay como tú Ay, pero que trabaja, trabaja Mi madre Y no tengo nada Hay tantos trabajas Que quedará Y no tengo nada Ay, como nosotros No tengo nada No tengo nada No tengo nada No tengo nada No, 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 no DJ Cup Desde Venezuela y para el mundo Un año que pasa y un año que vendrá Lleno de alegría y de prosperidad Un año que pasa y un año que vendrá Lleno de alegría y de prosperidad Hay tantos trabajas como yo y no tengo nada Hay tantos trabajas como yo y no tengo nada Hay como tú, hay pero que trabaja, trabaja Y no tengo nada Hay tantos trabajas que quedará Y no tengo nada Hay como nosotros No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada No, 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 no La Homa de la Homa de la Homa de la Homa de Belinda Suministros cailes en Caicara del Orinoco Con todo en repuestos para vehículos Le 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 Foto Calú Le 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 Y yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brincar Y canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Vinieron a divertirse Y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristezas Vamos cantante comienza Vamos cantante comienza El machito ¡Esto la voz! ¡Gracias! 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 Lele, lelele, me paras siempre en la calle, mucha gente que comenta, oye Héctor, tú estás lecho, siempre con hembras y en fiestas, y nadie pregunta si sufro o si lloro, si tengo una pena, que llene muy hondo, yo soy el cantante, porque lo mío es cantar, y el público paga para poderme escuchar, para poderme escuchar. ¡Esto es la voz! Si mi querencia es el monte, y mi fuerza es un cimarrón, ¿cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante? ¿Cómo canta un corazón? Si mi querencia es el monte, y la flor de Araguané, ¿cómo no quieres que tenga? ¿Cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver? Si mi querencia es el monte, y la flor de Araguané, ¿cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver? ¿Cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver, y la flor de Araguané, ¿cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver, y la flor de Araguané, ¿cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver? ¿Cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver, y la flor de Araguané, ¿cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver? ¿Cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver, y la flor de Araguané, ¿cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver? ¿Cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver, y la flor de Araguané, ¿cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver? ¿Cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver, y la flor de Araguané, ¿cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y... 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 Y...